Bueno, bueno, me imagino que tiene que ver, algo que ver con karate, ¿no? Ya, obvio. Exacto, lecciones de karate se llama, este es el mayor hit de mi primer banda, Baricela, que la fundamos en el verano del 2007 en Córdoba, junto con Florencia Plomer, y grabamos el álbum Baricela, y esa canción la amamos porque explica perfectamente, digamos, qué nos ayudó a crecer como personas de la cultura asiática, porque dice clases de karate, con un profesor oriental para avanzar, es como una mezcla entre ser muy frenético y ser meditativo, porque esta es una de mis mejores canciones.